Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Las 7 claves del éxito de Disney. Estamos en el tema de Michelle Eisner pone el ejemplo, espero que les guste. Michelle Eisner pone el ejemplo, día 2, 8.50 AM. A Mort le gustaba llegar temprano al parque y observarlo cobrar vida, pero parecía que otra persona había tenido la misma idea. Cuando llegó al ayuntamiento, faltando 10 minutos para las 9 de la mañana, encontró que Judy ya estaba ahí, conversando con un integrante del reparto. Alan, Carmen y Bill se les unieron poco tiempo después, seguidos por un don sin expresión en el rostro, que apareció a las 9 en punto con un estudiado aire casual y sin decir nada. Durante el ligero desayuno, la pandilla de los 5 revisó las elecciones del día anterior. Mientras hablaban, Mort veía por la ventana y observó a una familia que miraba un mapa, sosteniendo lo primero de una forma, luego de otra. Disculpándose del grupo, salió y comenzó a hablar con la familia. En determinado momento se inclinó para decir algo a uno de los niños. La niña pequeña, que parecía tener unos 10 años, le mostró una gran sonrisa. Mort señaló, de una forma muy rara, con dos dedos, según observó Don, y la familia miró en la dirección indicada, asintieron y parecieron agradecidos por la ayuda. ¿Qué ocurrió? Preguntó Alan cuando Mort regresó. Lo que hacía era ser dinámicamente amistoso, explicó Mort. Todos los integrantes del reparto tienen instrucciones explícitas de interrumpir cualquier actividad que hagan cada vez que observen a un invitado en apuros. Ese es el término oficial para los visitantes, invitados. Si ven a los invitados desconcertados sobre un mapa, ofrecen su ayuda. Si alguien trata de tomar una fotografía a un grupo, se ofrecen a hacerlo, a fin de que todos salgan en ella. Por otra parte, ser dinámicamente amistoso es un buen ejemplo para el tema de esta mañana. Concluyó. Mort entregó a cada uno otra tarjeta. Don leyó la tarjeta, cerró los ojos y guardó la tarjeta en su bolsillo. Bill estudió el mensaje durante un minuto y después preguntó. Si fueras un empleado, perdón, un integrante del reparto, entonces lo que acabas de hacer sería parte de tu trabajo. ¿Es eso a lo que equivale a predicar con el ejemplo? ¿A cumplir con tu trabajo? No, repuso Mort. El punto de esta lección se enfoca más bien a la forma en que haces tu trabajo. La razón de ser del reino mágico es la diversión y la magia. Cuando entras al monoriel, el anunciador dice, Están ustedes a punto de entrar al lugar más mágico de la tierra. Cada uno de los integrantes del reparto desea preservar esa experiencia mágica, ayudar a los invitados a disfrutar de su visita al máximo que sea posible. No se limitan a hablar de ello. Eso sería hablar. Lo hacen. Eso es predicar con el ejemplo. En promedio, cada invitado tendrá 60 oportunidades de entrar en contacto con un integrante del reparto. Disney desea hacer de cada una de ellas un momento mágico. Los integrantes del reparto buscan de manera activa la oportunidad de crear uno de esos momentos mágicos. Así, cuando surge la oportunidad, todos ayudan al invitado de manera proactiva. Yo ayudé a esa familia con algunas direcciones porque eso era lo que necesitaban para disfrutar su visita y resulté ser el primero en ver que necesitaban esa ayuda. Pudo haber sido un guardia de seguridad o cualquier otra persona, porque cada integrante del reparto busca de manera activa ser dinámicamente amistoso. Así, cuando la cultura dice ayuda al invitado, se aplica a todos. Cada persona predica con el ejemplo. Los contadores lo hacen. Los ingenieros mecánicos lo hacen. Los supervisores también lo hacen. En el reino mágico, todos predican con el ejemplo. La cultura, preguntó Don. La forma en que trabaja Disney, replicó Mort. Mort, eso es lo que aquí significa cultura. Sabes, dijo Judy, luciendo reflexiva. Unas veces dices nosotros y a veces hablas de ellos. ¿Por qué? ¿Eres de verdad integrante del reparto Mort? ¿O es que solo te sientes como uno de ellos? En realidad se trata de sentirse como uno de ellos, dijo Mort y sonrió. No trabajo para Disney, no lo he hecho durante muchos años, simplemente creo que hacen un buen trabajo y me gusta mucho poder mostrar a grupos como el de ustedes, la forma de llevar a sus empresas al siguiente nivel, al aprender del mejor. Y es obvio que Disney es un líder en lo que se refiere al enfoque hacia el cliente. Entonces nosotros cinco, como invitados o lo que seamos, podemos predicar con el ejemplo, ¿no es así? Preguntó Judy en tono juguetón. No hay nada que te detenga, dijo Mort. De hecho, de verdad hemos tenido grandes éxitos en difundir este tipo de actitud servicial en todos nuestros integrantes del reparto. Cuando vemos cuánto de ella pasa a los invitados, las personas sean invitados o cualquier otra cosa, lucen más amistosas y sociables aquí dentro que fuera del parque. Estoy seguro que parte de ello se debe a que las personas se divierten aquí en Disney World, pero al mismo tiempo no puedo impedir la sensación de que gran parte de ello proviene de las actitudes de nuestros integrantes del reparto. He visto a invitados desviarse de su camino para ayudar a alguien que tiene problemas con su silla de ruedas o a personas que consuelan a un niño perdido, mientras otros invitados buscan ayuda para localizar a los padres. Claro, las personas hacen las mismas cosas allá afuera, pero aquí parece ser la regla en vez de la excepción. Lo considero bastante inspirador aún después de tantos años de estudiar el lugar. Piensa en su propia empresa. Cada vez que un cliente entra en contacto con la empresa, tienen la oportunidad de crear valor. Aprovechen esa oportunidad y ganarán. Desperdícienla y perderán. Así de sencillo. Mort observó su reloj. Muy bien, si ya terminaron su café con donas, me gustaría que asistieran a una presentación especial a 5 minutos de aquí. Y con franqueza, puesto que se trata de algo que observamos el día de ayer, creo que de verdad les gustará. Me gustaría recibir el crédito por eso, pero no podría haber preparado una mejor ilustración de lo que hablábamos hace un momento. Ahora continuó. Están todos ustedes lo bastante intrigados. Si es así, entonces síganme, por favor. Al poco tiempo, los integrantes de la pandilla de los cinco se encontraron en un aula donde ya estaba sentada una treintena de personas. Mort tomó asiento en el extremo de la primera fila. Los demás lo hicieron cerca de él. Mort se volvió en su silla y dijo. Creo que esto les gustará. Michelle Eisner, el presidente del consejo y director ejecutivo de Walt Disney Company, está en el parque el día de hoy. Y se detendrá aquí unos minutos para compartir algunas reflexiones y responder a sus preguntas. Aquí llega. Todos los ojos se volvieron hacia una puerta lateral por donde un hombre enérgico con una playera de polo y orejas de Mickey Mouse sonreía, saludaba y palmeaba en el hombro a las personas. Al tiempo que entraba al aula, tenía los ojos de un azul intenso. Bill, exclamó Carmen. ¿No es? El guardia que vimos ayer, con el que hablé, se parece mucho a él. ¿Es él? Sí, es él, dijo Mort. Después de que ayer te vi hablar con él, Bill esperaba poder organizar hoy esta pequeña sorpresa para todos ustedes. De modo que, sorpresa, si tienen alguna pregunta que necesite respuesta, este es el mejor momento de formularla. El resto de los asistentes estaba de pie aplaudiendo a Eisner mientras éste se encaminaba al podio. Hola a todos. Es fantástico pasar algunos momentos con ustedes. ¿Todos recibieron polvo mágico? Sí, respondieron al unísono entre risas. Eisner se volvió hacia la pandilla de los cinco. Hola, Mort. Dijo, me da gusto volver a verte. Veo que trajiste a tus alumnos. Bienvenidos. ¿Por qué un pez gordo como Eisner desperdiciaría su tiempo en una clase de capacitación de Mickey Mouse? Pensó Doll. ¿Y por qué se tomaría dos segundos para responder ayer la pregunta de Bill? Eisner habló durante algunos minutos y después ofreció a responder preguntas. Al concluir sus comentarios dijo, nunca nadie quiere hacer la primera pregunta, por tanto, ¿quién quiere hacer la segunda? Obtuvo una pequeña risa como respuesta y de inmediato el salón se llenó de preguntas. ¿Qué manera tan inteligente de comenzar a hacer que las preguntas fluyan? Pensó Alan. En su empresa, cuando se reunían varias personas en una junta de trabajo, a veces era difícil lograr que se abrieran. Por otra parte, el enfoque de Eisner relajó de inmediato al grupo. Alan hizo una anotación para recordar la forma en que lo hizo. Carmen hizo la pregunta que le había preocupado desde el día anterior. Señor Eisner comenzó, el día de ayer le preguntamos a usted o a alguien muy parecido cuántas personas formaban parte del personal de vigilancia. Pensamos que respondió cuatro o cinco mil. En ese sentido, tengo una pregunta y un comentario. ¿De verdad usted era el de ayer? Me parece un número muy grande de personas en el grupo de vigilancia, aunque debo admitir que es el lugar más limpio que jamás haya visto. Un murmullo de asentimiento recorrió el salón. Si era yo y por favor llámame Michelle, creo que fue este caballero. Señaló a Bill, quien me preguntó sobre el personal de vigilancia. Temo no haberme hecho escuchar por encima de la muchedumbre. No son cuatro mil o cinco mil. Te acuerdo, pensó Don. Sabía que no podían ser tantos. La cifra correcta son cuarenta y cinco mil. Continuó Michelle. Carmen se quedó sin aliento y soltó una risa nerviosa. Alan expresó lo que Carmen y los demás descubrieron de pronto. Entonces, ¿todos son parte del personal de vigilancia? Exactamente. La limpieza del parque es crucial. Es parte de lo que hace de verdad mágico a este reino. Para nosotros es tan importante que todos nos consideramos parte del personal de vigilancia. Bill se preguntó cómo integrar eso en las políticas y procedimientos. Es obvio que la limpieza era un valor automático, incluso instintivo, dentro del parque. ¿Pero qué lo hacía funcionar? El banco había establecido una política de servicio al cliente, pero el apego a esta parecía desvanecerse. Entonces preguntó, ¿existe una política al respecto? Y si es así, ¿cómo hacen que se cumpla? No se trata de una política en sentido estricto. Vino la respuesta, pero la limpieza del parque es parte de la cultura organizacional. Y creo que una de las razones es el liderazgo que exhiben los integrantes del reparto de todos los niveles. Oh no, pensó Don. Ahora nos endilgarán toda esa palabrería respecto al liderazgo. Preguntó, ¿qué significa eso? Mort se puso de pie y se volvió hacia el grupo, hablando en voz lo bastante alta para que lo escuchara todo el salón. Tal vez yo pueda ayudar con esto. Ayer vimos a Michelle recoger un papel y colocarlo en un basurero. Cada vez que esto ocurre, es decir, cada vez que Michelle ve basura en el parque, habla más de la importancia de la limpieza que cualquier otra política o procedimiento que pudiera escribirse. Aprecio tus palabras, Mort, dijo Michelle, pero igual de importante, quizá aún más, es que cada supervisor hace lo mismo. Dick Nunez, presidente del consejo de administración de Walt Disney, Attraction, y Hudson Green, director general de la misma empresa, recogen basura al igual que cualquier otra persona. Así, el compromiso con la limpieza se encuentra grabado en la mente de cada persona. Este compromiso viene desde el propio Walt Disney, quien solía llevar a su hija a ferias de pueblo y no podía creer los sucios que eran algunos lugares. Por eso diseñó un lugar al que ningún padre titubeara en llevar a sus hijos. De pronto se puso serio. Deseamos asegurarnos que se impunde la misma forma de pensar en cada nuevo integrante del reparto. Así, durante tradiciones, que en la primera sesión de capacitación a la que todos asisten, se muestran dos imágenes a los nuevos integrantes del reparto. Una de una calle cualquiera, fuera del parque, y otra de Main Street. Aquí dentro, comparada con el parque, la calle en el exterior es un caos. Los edificios tienen diferentes estilos y edades, y de hecho, algunos necesitan reparación. Hay papel y basura tirados. Nada se relaciona con nada. Por otra parte, Main Street está siempre impecablemente limpia. Y los edificios y el mobiliario urbano pertenecen al mismo periodo. Las personas ven una imagen, luego la otra, y después cada uno comienza a comprender la importancia de mantener el parque limpio. Entonces, ¿cómo lo mantienen vigente? Preguntó Bill, regresando a su pregunta original. En este momento es una de las cosas que pasan, dijo Michelle. Nadie habla al respecto, pero a nadie se le ocurriría hacer las cosas de otro modo. La semana pasada hablaba con una integrante del reparto. Llevaba más o menos un mes con nosotros. Le pregunté cuál había sido su impresión más vívida respecto al reino mágico. Dijo que cuando su jefe la llevó a visitar el parque para presentarla con su estación, trabajaba en Main Street. Iba conservando y cada vez que veían un trozo de basura, lo cual no era demasiado frecuente, el gerente se inclinaba y lo levantaba. Son las pequeñas cosas como esa las que establecen el tono y ayuda a comprometer a todos a predicar con el ejemplo. Una de las ventajas que tenemos hoy día es poder transportar ese compromiso. Por ejemplo, cuando inauguramos Wilderness Lodge, 80% de los integrantes del reparto del hotel ya habían trabajado en otras partes de Walt Disney World. ¿Responde eso a tu pregunta? Preguntó Michelle Avil. Sí, pero tengo aún otra. ¿Por qué usar el término tradiciones para definir la orientación que se imparte a los nuevos empleados? Aquí no hay empleados, recordó Michelle al grupo, sino integrantes del reparto. En nuestra cultura es una importante distinción. Así nosotros no pensamos en orientar a los integrantes del reparto. Más bien, les transmitimos nuestras tradiciones. Si tú fueras un nuevo integrante del reparto en Walt Disney World, tendrías que pasar por esta parte de la capacitación. Todos lo hacen. Michelle hizo una pausa y con un gesto abarcó todo el salón. Eso me incluye a mí. Si bien yo asistí a tradiciones en Disneylandia, fue en un salón casi idéntico a este. Al escuchar esto, Bill pensó en los programas de servicio al cliente en el banco. Nunca había asistido a uno. Eran para personas en puestos de contacto con los clientes. Dudaba que la presidenta del banco hubiera asistido a uno. Si bien siempre decía que la razón de ser del banco era crear y mantener a los clientes, si los clientes fueran tan importantes, pensaba ahora, ¿por qué no asistían todos los empleados a estos cursos? Era claro que el banco necesitaba más predicar con el ejemplo. Pero Michelle dijo Carmen, si todos son parte de todo. Es decir, el equipo de vigilancia, tradiciones y todo lo demás, ¿eso no desvanece las líneas de autoridad? ¿No se preguntan las personas algunas veces quién manda? Michelle sonrió. Bueno, aquí el invitado manda siempre. Pero sí, a veces nuestras líneas de autoridad se desvanecen. El otro día caminaba por el parque con varios ejecutivos de la empresa. Un integrante del reparto se acercó a mí y señaló que no llevaba un gafete con mi nombre y se supone que todos deben hacerlo. Pasé el resto del día escuchando lo mismo. Pero al mismo tiempo, cuando cada persona se siente al mando, a una escala local o temporal, toma en serio su responsabilidad. Esa persona es dueña de su trabajo o de una parte del parque o de la situación y eso la hace preocuparse y tomarse en serio el bienestar del invitado. Así es exactamente como se sienten los integrantes del reparto. Cuando me hicieron recordar lo de mi gafete, agradecí su preocupación por mantener nuestras tradiciones. Le di las gracias y de inmediato encontré un gafete y le puse mi nombre. Michelle prosiguió. Creo que esa es una de las lecciones que Mort le ha estado enseñando a su grupo, predicar con el ejemplo. Y quizá ya escucharon respecto a la atención a los detalles. Correcto. Bueno, lo que hizo el integrante del reparto es buen ejemplo para ambos casos. Atendía a los detalles. El que todos lleven el gafete con su nombre y mantenía la tradición de que todos predican con el ejemplo. Son cosas diferentes pero relacionadas. Cada una apoya a la otra. Ninguna de nuestras tradiciones se sostiene a sí misma. Mort se levantó y dijo, Podría dar muchos otros ejemplos. Muchas veces Dick Nooney hace lo que nosotros llamamos pasar de un buen espectáculo a otro malo, buscando solo un tipo de detalles. Por ejemplo, pintura desgastada. Cada vez que hace eso, predica con el ejemplo respecto a la atención al detalle. ¿Y cómo enseñan a las personas a predicar con el ejemplo o a prestar esta impresionante atención a los detalles? Preguntó Carmen. No hacemos demasiado por enseñar estas cosas en el sentido formal de la palabra, ya que el reparto las aprende de varias formas. Respondió Mort. No estoy segura de comprender la diferencia. Mort explicó. Cada vez que Dick Nooney busca pintura descascarada, los integrantes del reparto, incluyendo al propio Nooney y el mismísimo Michel Eisner, aprenden o bien se les recuerda la importancia de la atención a los detalles. Esta tiene más probabilidades de aprenderse de esta manera que si existiera una política escrita o un aviso en un tablero que rezara la atención a los detalles es importante. Michel intervino. Ralph Waldo Emerson dijo lo mismo de manera mucho más elocuente de lo que podríamos hacerlo Mort o yo. Lo que haces resuena con tal fuerza sobre tu cabeza que no me deja oír lo que dices. Suena como si este enfoque supusiera una verdadera diferencia en la forma en que las personas hacen su trabajo. Comentó Carmen. ¿Y permanece? ¿Cuánto tiempo dura predicar con el ejemplo? Mucho más de lo que imaginas, dijo Michel. Pero en este salón hay otra persona que puede responderte mucho mejor que yo. Alzó la mirada y avanzó hacia alguien en la parte de atrás del salón. Marvin, ¿podrías pasar al frente y contarnos tu historia? Marvin, un hombre alto y delgado, de cabello oscuro y con más o menos 35 años de edad, se puso de pie. Recibió casi tantos aplausos como Michel, así como un grito de alguien en el extremo más alejado del salón. ¡Ey, macho! Era evidente que Marvin era bien conocido y muy apreciado. Bueno, es algo interesante, comenzó Marvin en un tono tranquilo, como si estuviera acostumbrado a hablar en público. Salí de Disney World en 1993 porque encontré una mejor oportunidad en términos económicos en un lugar de vacaciones del norte de Florida. Llevaba tres años ahí y no tenía intenciones de renunciar. Entonces, un fin de semana mientras trabajaba como gerente de turno, recibió una llamada en la recepción de un invitado que tenía un problema con su condominio. La pareja llevaba varios años quejándose y de hecho nadie había podido resolver su problema. A decir verdad, nadie había hablado con ellos al respecto. Así, lo que yo tenía eran dos invitados más irritados que un enjambre de avispas. En el público, Judy asentía con la cabeza. Ella tenía mucha experiencia con clientes molestos. Fui a su condominio y me senté a platicar con ellos, continuó Marvin, reconociendo a Judy con una sonrisa. Después de más o menos 20 minutos, el caballero me interrumpió para decirme, ¿Usted no es de aquí, verdad? No, vengo de otro lugar, le dije, pero llevo tres años trabajando aquí. ¿Trabajó usted para la organización Disney? Me preguntó. Claro, trabajé ahí 13 años. A legua se nota. Es evidente que usted trata de ayudarnos. ¿Qué le importa nuestra situación? Mi esposa y yo trabajamos 13 años en Disneylandia cuando estábamos en la universidad. Y aún recordamos la agradable sensación de sentirse parte de un equipo, hacer un esfuerzo por ser útil. Es curioso, dijo Marvin. Pensé para mí mismo, ¿por qué trabajo aquí si puedo hacerlo para el número uno? Así que regresé. Un murmullo de aprecio y varios aplausos llenaron el salón. Marvin levantó un dedo y el público guardó silencio de nuevo. Creo que eso se aplica a la mayoría de los integrantes del reparto. Bueno, ciertas cosas permanecen impregnadas en uno. Así es como uno hace cosas. Yo era un gran fanático. Hoy día soy un gran fanático e incluso si me fuera a otro lugar, seguiría siendo un gran fanático. Tengo polvo mágico, confesó. Me la he pasado escuchando sobre ese polvo, dijo Judy. ¿Me podrían decir qué es? Es una sensación especial respecto a este lugar, respondió Marvin. Las personas lavan platos y sirven comidas exactamente igual a como lo harían en otro lugar. Trabajan en tiendas y barren calles del mismo modo que lo hacen en ciudades de todo el mundo. Pero el compromiso es diferente y ese compromiso con la calidad permanece sin importar a dónde se vaya. Se puede alejar a Marvin de Disney, pero no es posible quitar a Disney de Marvin, concluyó. Esta afirmación le granjeó un aplauso aún mayor y un par de silbidos de apoyo mientras se sentaba. Más tarde en un café al aire libre, Mort, Don, Bill, Alan y Judy se sentaron a la mesa. Había una silla vacía que reservaban para Carmen. Ese es un grupo motivado, exclamó Judy. De verdad que esta organización tiene una gran forma de aprovechar la energía de las personas. ¿No es así? Si me preguntan por el ejemplo de ayer sobre Predica con el ejemplo, dijo Bill, yo hubiera dicho que sí. Por supuesto que lo hago todo el tiempo. Hoy ya no estoy tan seguro. Creo que Disney ha elevado los parámetros. Por ejemplo, Michelle, Marvin y muchas otras personas que conocimos. Creo que tengo que pensar en esto, pero comienzo a tener algunas ideas sobre cambios que podemos llevar a cabo en la empresa. Bueno, aquí hay algo más que reflexiones, dijo Mort. Muchos gerentes quedarían impresionados si descubrieran lo poco que sus empleados creen que los ejecutivos predican con el ejemplo. No se trata de que nos esfuercen, más bien que lo hacen 100%. Y este es crítico. Mort se volvió hacia Don. Don, ¿consideras útil algo de esto? Por supuesto, muy interesante, replicó Don, aunque su tono de voz decía, déjame en paz. Las cejas de Mort se elevaron un poco. Comenzaba a considerar a Don como un caso difícil. He estado pensando, dijo Bill, sobre lo que ocurriría si alguien se acercara a la presidenta de nuestro banco y señalara algo así como que no lleva el gafete con su nombre. En realidad creo que con ella no habría problema, pero no estoy tan seguro respecto a los vicepresidentes, incluyéndome a mí. Y no obstante, Dick Nunez, anda por aquí buscando pintura descascarada, era clara la admiración en la voz de Bill. También me impresionó que todos los integrantes del reparto, así están a tradiciones, continuó. Sabía que a todos se les conoce como integrantes del reparto, pero pensé que ese término denotaba solo a los empleados, no a los gerentes. Pero tradiciones cobró sentido cuando me di cuenta que todos significa eso, todos son integrantes del reparto. En otros lugares se podría interpretar como, haz lo que te digo, no lo que hago. Aquí significa, estamos juntos, en esto. En ese momento Carmen se unió al grupo, te perdiste mi discurso, bromeó Bill. Estaba siendo dinámicamente amistosa, dijo Carmen. Vi a una familia tomando fotos y me ofrecía a tomarles una para que salieran todos. Sonrió hacia Mort. ¿Eso me hace integrante del reparto? Por supuesto, río Mort. Tengo formas de solicitud en blanco para que las llenes. ¿Alguien más quiere firmar? Por supuesto, dijo Judy. Es por eso que vine aquí. ¿No recuerda? Carmen, hablábamos de la sesión con Michelle y Marvin, dijo Alan. Claro, ¿no te pareció interesante? De verdad me dio cosas en que pensar. Cuando escuchaba hablar a Michelle, comencé a pensar que sus palabras eran de verdad sentido común. Pero también me di cuenta que la mayoría de las empresas no practican en realidad esas cuestiones. El truco consiste en convertir el sentido común en práctica común. En particular, me gustó la respuesta a mi pregunta respecto al número de personas en el cuerpo de vigilancia. En total, mi empresa tiene 620 empleados. Ahora bien, no podríamos evadir el problema llamándolos a todos integrantes del reparto. Ni siquiera querríamos hacerlo. Pero he estado pensando en predicar con el ejemplo. Como tú lo llamas. Si pudiéramos establecer una norma como lo hacen aquí, tendríamos a 620 empleados que pertenecen al cuerpo de vigilancia, a 620 en el equipo de ventas y a otros 620 en el grupo de servicio a clientes, etcétera, etcétera. Todo sería más limpio, funcionaría mejor y atenderíamos mejor a las necesidades de los clientes. Los demás sonrieron a manera de asentimiento, pensando obviamente en formas de implantar algunas de las ideas en sus propias oficinas y empresas. Don no asentía con la cabeza, pero lucía pensativo. Tienen toda la razón, dijo Mort. El punto no es que Michelle Eisner recoja papeles. Más bien se trata de que todos predican con el ejemplo. Y lo más importante en nuestra empresa es que todos lo hacen. Ahora, vamos al salón de los presidentes y veamos qué podemos aprender ahí. Espero que les esté gustando la lectura de este libro que me lo sugirió un suscriptor, Las 7 claves del éxito de Disney. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas el próximo tema, que será la importancia de las cosas que no se ven.